¿Y el descaro que se gastan en el vestido de las capitales? Echan la culpa al calor. Como si solo fuera en el verano. Yo les he visto quitarse las americanas en cafés, comercios, cines y talcambantes. A la buena de Dios. Sin ningún respeto por la gente de orden. Todavía se quejan algunos de que las cartas pastorales estén condicionando nuestra vida. ¿Qué quieren? ¿Volver al carnaval otra vez? Que no se pongan fuera los trajes de baño, tanto masculinos como femeninos. Es cierto, ¿qué película echas mañana? No lo sé. Marcelina, ¿qué película echamos mañana? Si no amaneciera de Charles Boyer. Un 4. Esa cinta es un 4. Cierra. La historia de un sinvergüenza que se casa sin amor. Solo por el interés te quiero, Andrés. Y que además tiene una paña. Pero es que no hay otra. Ahora, ¿dónde está la canción de Berlante, por ejemplo? Pues atención, ya veremos si se pone. Porque mañana a primera hora voy a telefonear yo al obispado. Hombre, don Matías, no juro, ¿eh? La cinta cumple todos los requisitos. Si no pudiese verse no la hubieran dejado estrenarse. Y ya se ha puesto en toda España. Si yo creo que somos los únicos que quedamos. Esa es otra, el cine. ¿Te pongo un Viva Jesús, don Matías? No. Bueno, sí. No sé qué veis en el cine, aparte de lo que os aporta. Ya idiotizaba cuando era mudo. Pero ahora más. Qué pérdida de tiempo. No exageres, Matías. Qué exagero. Papando moscas, alobados. Mirando como las artistas se dejan fotografiar besándose. Abrazados. Cuando no, en paños menores. Ten en cuenta que el cine... ¿Que el cine qué, hija? ¿Que el cine qué? Pero vosotros seguid. Seguid. Y además con vuestros hijos. Seguid viendo cintas donde los hombres roban y matan. Las mujeres no hacen más que beber, bailar, traslochar. Y alentarles. Que salas de fiesta por aquí. Y tu gurias por allá. Eso que dices no son más que salidas de cura. Sí, ¿verdad? El cine, te decía. No puede ser tan malo cuando es llamado el séptimo árabe. La séptima mierda, hija. Eso es lo que es. La séptima mierda. Escuchadme todos atentamente. Y vosotros, los del billar. Y tú también, piagadas. No. Escúchame tú a mí. Que yo ya no escucho a nadie. ¿Y eso? Pues eso es porque todo Cristo divaga. Y más que nadie, vosotros los curas. Que solo queréis que os escuchen con la boca abierta. Pero, ¿pero a ti qué te pasa hoy? ¿Has comido lengua o qué? Mira. A mí el cine, ni fu ni fa. Bueno, a mí, en realidad ya casi todo, ni fu ni fa. Pero resulta que a mi nieto le encantan las películas. Y a mi nuera también. ¿Y sabes por qué? Porque les enseñan cosas. Cosas distintas de las de aquí. Ven otros países. Gentes que viven de manera diferente. Que tienen otras ideas. En cambio, vosotros echáis por tierra todo lo nuevo. El tren, la radio, el teléfono, los periódicos, las vestimentas modernas. Todo, todo va en contra de la iglesia. Y te voy a decir más. Tenéis razón en combatir las novedades. Porque los inventos desmoronan la religión. En cuanto llega alguien que explica algo, ya no hay tutía de que eso lo hace Dios. No, no te sigo, francamente. No, estábamos hablando del cine. ¿Tú has visto si no amaneciera? No, pero tú parece que sí. Y seguro que varias veces. Mira, tía Gala, hagamos una cosa. Mañana ves la cinta y comentamos. Y aquí paz y después gloria. Entonces la echamos, ¿no? Sí, sí, la echamos. La echamos. El seis dobles.